muy buenas mi nombre es andrés y en este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo vender las criptomonedas que tengas en la aplicación de coinbase la decisión de vender criptomonedas puede verse motivada por la intención de querer retirar tu dinero a tu cuenta bancaria o también si quieres asegurar las ganancias de alguna criptomoneda que tengas y que pienses que esté a punto de bajar de precio en cualquiera de los casos los pasos que vas a ver a continuación van a ser los mismos de las modalidades de venta que te voy a mostrar si lo que te interesa es vender de la forma más fácil y pagando las comisiones más bajas dirígete a esta marca de tiempo correspondiente a la venta de mercado del modo avanzado si no quédate para que puedas conocer las diferentes opciones de venta que sepas también que puedes vender tus criptomonedas mediante dos métodos utilizando el método de trading normal pero pagando unas comisiones más altas o utilizando el método de trading avanzado donde vas a pagar unas comisiones notoriamente más bajas que no te suene raro que no te asuste lo de trading avanzado porque como te va a mostrar a continuación tampoco es tan complicado pero que tengas en cuenta que puedes vender mediante dos métodos uno con unas comisiones más altas y otro con unas comisiones más convenientes para que puedas apreciar la diferencia en cuanto a las comisiones vamos a ver dos ejemplos vamos a empezar con el método tradicional donde vas a pagar pues unas comisiones más altas para iniciar con el proceso desde la pantalla de inicio vamos a la sección de mis activos de la sección de mis criptomonedas vamos a seleccionar la moneda que queremos vender por ejemplo vamos a seleccionar cardano y de las opciones que vemos seleccionamos aquí vender aquí con vez nos va a preguntar cuánto queremos vender no necesariamente debemos vender o tenemos que vender la totalidad de nuestras tenencias podemos seleccionar una cantidad menor si así lo deseamos yo en mi caso quiero venderlas todas así que le voy a dar aquí a máximo y aquí como vemos nos van a cobrar unas comisiones de 99 centavos es casi decir una libra lo cual para la cantidad que tenemos en cardano pues eso significa más o menos el 10 por ciento en comisiones y al final por las 48 con tres hadas que tenemos recibiríamos 8 con 69 libras si quisiéramos ir adelante con esta venta simplemente le daríamos aquí a cursar orden pero como queremos pagar comisiones más bajas lo que vamos a hacer es venderlas mediante el método de trading avanzado para que puedas ver cuál es la diferencia tan significativa en las comisiones que vas a pagar para vender mediante la opción de trading avanzado desde el home vamos aquí a la parte superior izquierda seleccionamos la opción de trading avanzado y luego seleccionamos aquí abajo a spot luego vamos a buscar la moneda que queremos vender en este caso hada y seleccionamos el par que nos corresponda por ejemplo esto es muy importante si quieres vender tus cripto monedas para enviarte esas ganancias a tu cuenta bancaria pues deberías elegir ada cardano con tu moneda fiat por ejemplo si estás en los eeuu seleccionarías ada con usd yo en mi caso estoy en el reino unido y si quiero enviarme este dinero a mi cuenta bancaria seleccionaría ada a gbp o libras esterlinas y así sucesivamente dependiendo del país en el que estés y cuál sea tu moneda local como lo dije yo estoy en el reino unido así que voy a seleccionar ada gbp o ada libras esterlinas de las opciones que vemos aquí abajo le damos a vender y como vemos aquí coinbase nos presenta con tres tipos diferentes de venta que podemos utilizar en coinbase rápidamente vamos a ver estas tres opciones para que tú sepas de qué se trata pero la que nos interesa en realidad es la modalidad de venta de mercado en la opción del límite tú lo que le dices a coinbase es a cuánto estás dispuesto a vender en este caso tus ada cardano por ejemplo tú la compraste a 20 centavos si quieres vender cuando llegue a los 30 centavos así que ingresarías aquí esa cantidad a cuánto estarías dispuesto a vender tus ada cardano por ejemplo podríamos darle aquí a máximo para vender todo lo que tenemos en nada que como vemos aquí automáticamente se ingresan esas 48 con 30 hadas que es lo que actualmente tenemos en nuestro portafolio y como vemos aquí coinbase nos dice cuánto es que recibiríamos por esa venta en este caso 14 con 40 libras si estamos de acuerdo le damos aquí a vista previa de la orden de venta ya que como vemos tenemos un desglose de esta operación vemos que estamos dispuestos a vender a 0 30 cada ada ese es nuestro precio límite vemos que estamos dispuestos a vender 48 con 30 ada cardano que vamos a pagar unas comisiones de 0.08 con 69 centavos y que en total recibiríamos 14 con 40 31 centavos esta operación tal cual está si le damos a cursar orden de venta lo que va a pasar es que se va a quedar pendiente de ejecución hasta que el precio de ada llegue a ese precio límite al precio que hemos fijado es decir en este caso hasta que llegue a los 0 30 así que lo que va a hacer coin veces esperar o vigilar el precio de la cardano y si pues el precio de ada en este caso llega a los 0 30 lo que va a hacer es automáticamente va a ejecutar esa venta y va a vender te pues en este caso le dijimos que queríamos venderlo todo vendería todas tus ada cardano para recibir las ganancias o el equivalente a vender a 30 céntimos esta operación hasta que llegue el momento en que se ejecute como dije se va a quedar pendiente pero la podemos cancelar de hecho vamos a aceptar y aquí como vemos tenemos la confirmación de que coinves ha recibido esta orden de venta que si vamos a nuestra sección de órdenes la vamos a ver aquí pendiente de ejecución donde puedes además vamos a poder ver otros datos sobre esta transacción fechas cantidades comisiones y demás esto se va a quedar aquí hasta que el precio llegue al precio límite a estos 0.30 que hemos fijado pero también la podemos cancelar en cualquier momento completamente libre de comisiones y de hecho es lo que vamos a hacer vamos a cancelar esta operación así que le vamos a dar aquí a este botón de cancelar pedido y aquí como vemos esta orden ya está cancelada y ha desaparecido el segundo método de venta en el modo de trading avanzado es el método de stop con límite que es muy parecido al de la modalidad de método con límite simplemente que añadimos pues una variable más una condición más aparte de el precio límite en la modalidad de stop con límite vamos a fijar el precio stop y el precio límite el precio esto va a ser un precio que estamos vigilando y cuando ese precio llegue no se va a ejecutar la operación simplemente se va a activar y va a esperar que se dé el precio límite estos métodos de venta algo más avanzados normalmente van acompañados de un análisis técnico para poder saber dónde debemos fijar el precio stop y el precio límite volviendo con el ejemplo anterior si compraste ADA a 0.20 y quieres vigilar el precio de ADA cuando llegue a los 0.30 se sería tu precio stop lo ingresaríamos aquí y según tu análisis técnico si ADA llega a los 0.30 es porque va a subir el precio aún más entonces a ti te gustaría vender a 0.40 aquí igualmente podemos poner la cantidad que queremos vender por ejemplo todo lo que tenemos y aquí abajo vemos que si esta operación se ejecuta el total que recibiríamos por esta venta serían 19 con 20 libras para proceder con esta operación le damos aquí a vista previa de la orden de venta donde vamos a ver pues un resumen de esta operación nuestro precio stop nuestro precio límite comisiones y totales y para aceptar le daríamos aquí a cursar orden de venta y si vamos una vez más a la sección de órdenes vamos a ver que tenemos pendiente de ejecución esta orden que se va a activar cuando el precio llegue a los 0.30 pero va a esperar o a vigilar el precio de ADA hasta que llegue a los 0.40 para que ejecute esa venta como esto era simplemente un ejemplo vamos a cancelar esta orden dándole aquí al botón de cancelar pedido una breve pausa para decirte que si deseas aprender a usar otras funciones de coinbase como comprar vender o transferir cripto monedas entre otras funciones te recomiendo le des un vistazo a mi vídeo tutorial completo de coinbase donde te explico paso a paso todo lo que debes saber para convertirte en un experto gestionando tus cripto monedas link en la descripción y al final de este vídeo que vamos ahora a ver el método que nos interesa a nosotros no te preocupes es muchísimo más fácil de estos dos métodos que acabamos de ver para ello volvemos aquí a seleccionar el par en mi caso el par de ADA con GPP y le damos aquí a vender y seleccionamos aquí mercado orden de mercado básicamente quiere decir quiero vender ahora a el precio de ahora no quiero esperar a que el precio llegue a ningún nivel simplemente quiero vender al precio que tenga ese activo en este momento y por eso se llama orden de mercado porque quiero vender al precio de mercado actual de la cripto moneda aquí le decimos a coinbase cuánto queremos vender yo le voy a decir que quiero venderlo todo y aquí como vemos por esta venta vamos a recibir 9 con 71 que es mucho más de lo que recibiríamos si utilizáramos el método de venta tradicional de hecho aquí para recordar vamos rápidamente a ejecutar una venta de forma tradicional vamos aquí rápidamente a mis activos seleccionada selecciono vender vamos a darle máximo y aquí como vemos por exactamente la misma cantidad de hadas nos van a dar solamente 8 con 68 libras mientras que con la modalidad de trading avanzado pues básicamente nos van a dar un 12% más así que como ven no tiene mucho sentido utilizar la venta o incluso la compra mediante el modo de operación tradicional volvemos aquí a activar el método de trading avanzado volvemos aquí a spot volvemos a buscar nuestro par le damos a vender seleccionamos mercado seleccionamos por ejemplo que queremos vender todo y le damos aquí a vista previa aquí vemos un desglose de esta operación vemos que el precio que vamos a vender el precio actual de mercado es de 0.20 con 24 libras vemos que vamos a vender 48 con 30 hadas vamos a pagar unas comisiones como ven bajísimas de 0.05 87 centavos para un total de 9 con 71 libras y si estamos de acuerdo le vamos a dar aquí a cursar orden aquí tenemos confirmación de esta orden que como es una orden de mercado no tenemos que esperar nada la venta se realiza inmediatamente y si vamos a nuestros activos vamos a ver que nuestro monedero fiat ha aumentado ahora tenemos más libras antes teníamos cero ahora tenemos 9 con 71 que es lo que hemos recibido por esta venta y si vamos a la sección de cripto monedas vamos a ver que ya no tenemos nada de ada cardano lo que acabamos de ver es la venta de cripto monedas para recibir dinero fiat quizás con la intención de enviarte ese dinero a tu cuenta bancaria pero si te interesa mantener ese dinero aquí en la plataforma de coinves aunque puedes mantener dinero fiat quizás te interese más mantener una stable coin como usdc o usd tether así que vamos a ver cuál es el proceso para vender cripto monedas y en vez de recibir dinero fiat recibir alguna otra cripto por ejemplo aquí vamos a vender nuestras bitcoin ponemos btc aquí en el buscador y por ejemplo en mi caso quiero recibir el dólar estable de coinves es decir el usdc así que selecciono ese par seleccionó vender seleccionamos mercado le damos por ejemplo a máximo por esta venta recibiremos un total de 11 con 10 usdc y si estamos de acuerdo le damos aquí a vista previa de orden de venta donde vamos a ver pues un resumen de lo que va a ser esta transacción si estamos de acuerdo le damos aquí a cursar orden de venta y luego aquí ha hecho para luego ir a nuestra sección de activos para ver que ya no tenemos nada de btc pero en cambio en nuestra sección de fiat tenemos 8 con 85 libras en usdc con el ánimo de mostrarte cómo retirar el dinero a tu cuenta bancaria vamos a vender una sol que nos quedan aquí en la plataforma así que vamos rápidamente aquí a esta sección buscamos sol seleccionamos nuestro par seleccionamos vender seleccionamos mercado seleccionamos máximo porque quiero venderlo todo le damos a vista previa de orden de venta cursar orden vemos la confirmación le damos aquí ha hecho volvemos a nuestra sección de activos y como vemos ya no tenemos nada de solana y nuestra cantidad de libras esterlinas ha subido a un total de 18 con 27 pues así de fácil es como puedes vender cripto monedas aquí en la plataforma de coinbase este vídeo en realidad es un segmento de mi vídeo tutorial completo de coinbase donde te explico paso a paso cómo utilizar esta aplicación para comprar vender o transferir cripto monedas así como añadir fondos generar ingresos pasivos o retirar tu dinero de coinbase a tu cuenta bancaria todo de forma muy detallada te dejo el link en esta parte de la pantalla o en la descripción de este vídeo si este vídeo te fue de ayuda te agradecería mucho que apoyaras al canal dándole al botón de like o compartiendo este vídeo con alguien que sepas que le puede ser útil de la misma forma si tienes alguna duda o sugerencia te invito a que me dejes un comentario y así podemos charlar recuerda también que unirte a esta comunidad es totalmente gratis simplemente dándole al botón de suscribirse y así no te pierdes ninguno de los vídeos nuevos de este canal gente por favor cuídense mucho muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo